Es que tío, me estás todo el rato contando cosas y me llegan mis cosas del corresponsal marica, porque el otro día me recordó Por favor, corresponsal marica, no corresponsal En lo marica, perdón Corresponsal en Washington, corresponsal en Nueva York Es que el otro día me recordó una historia de cuando nos fuimos, os conté que me fui a Malta, pero también otro año nos fuimos a Brighton Y bueno, yo tuve una movida que llegó un tío con el que yo andaba follando y luego él me recordó Dice, tú no sabes cómo follabais a todas horas, dice que temblaba la casa y luego andábamos con heridas Por las rodillas y todo De las posturas Que follabais en una deslija En asfalto En la carretera Era como un... dentro de la universidad de Sussex y ahí había como una especie de barracones con habitaciones Entonces dormíamos ahí, pero es verdad que aquellos se podían venir abajo en cualquier momento Sobre cristales rotos No hombre, sobre cristales rotos no El sexo fakir